Y seguimos hablando de estos momentos en los cuales se presta para el debate, en los cuales se demuestra la lucha de muchísimo tiempo y es algo de lo que va a suceder también mañana en lo que se ha denominado 8M, el Día de la Mujer. Un día que históricamente se desarrolla con la lucha, porque claro, por esto justamente se celebra el Día de la Mujer. Y es por esto que se ha utilizado a nivel mundial para realizar el segundo paro internacional de mujeres y también en donde se van a realizar distintas marchas en nuestro país, en donde por supuesto se va a pedir por lo que tiene que ver con la equidad en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo salarial, también se va a pedir por supuesto para que no mueran más mujeres en nuestro país y además se va a seguir con la bandera, con el pañuelo verde podemos decir, con este pedido entonces para que el aborto sea legal. Bueno, eso al menos aquí en la República Argentina, pero sabemos que esta movilización y este Día Internacional es el leitmotiv en todo el mundo o al menos en casi todas las regiones mundiales. Con las consignas, nosotras paramos, nos paramos, bueno, las mujeres de diferentes países van a hacer un cese de actividades para visibilizar y reclamar por los distintos tipos de violencia que terminan en algunos casos con sus vidas. La característica principal de los movimientos de mujeres es su carácter autoconvocado. Ya estamos en contacto con Jennifer Hill, coordinadora de Muzmalá, uno de los grupos aquí en la provincia que trabajan y luchan por los derechos de las mujeres. Jennifer, ¿qué tal? Buen día para vos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por este contacto. Preguntarte cuál es la iniciativa aquí en la provincia, si es que acaso ya hay algún horario o algún lugar específico para que las mujeres que deciden parar puedan participar también de esta lucha. Sí, la convocatoria está informada para mañana a las 18 horas en calle Rondó y San Martín. La idea es que puedan asistir la mayor cantidad de mendocinas. Porque, bueno, el objetivo tiene que ver sobre todo movilizarnos en un día que se reivindica la lucha de la mujer trabajadora, pero que también hablamos de todas estas cuestiones que recién mencionaste. Nosotras paramos, ¿por qué? Paramos por nuestra triple jornada laboral y por eso invitamos también a empezar con todos los tipos de actividades, ya sea laborales, pero también de las tareas de cuidado, los quehaceres domésticos. Y por otro lado, el reclamo más importante y fundamental tiene que ver con la soberanía sobre nuestros cuerpos acompañando la presentación del proyecto de ley que se dio ayer, es decir, aborto legal. Bien, se han estado reuniendo durante mucho tiempo, a lo largo han habido distintas asambleas para poder llegar finalmente a lo que va a ser esta movilización el día de mañana y también este paro. ¿Cuáles han sido los tópicos, además de estos que acabas de contarnos, que se han podido debatir, que se han podido tratar, que has podido percibir de lo que sienten las mujeres en la provincia de Mendoza? Bueno, la visibilización, por otro lado, de las mujeres trans, lesbianas, este paro internacional, no solamente va a ser de mujeres, sino que también se convoca, digamos, a otras identidades que generalmente los 8 de marzo han estado excluidas y que hoy se le puede poner un nombre a la marcha y es el Paro Internacional de Mujeres, Trans, Lesbianas, Niñas y Adolescentes en Mendoza. Y es importante porque también se estuvo hablando de la problemática de las niñas y adolescentes y la importancia de la educación sección integral en la provincia, no solamente acompañando el proyecto de ley que se presentó, sino también, por otro lado, incidir un poco en el panorama provincial y en el escenario provincial de una ley que hace 12 años que tenía la sanción, pero que no tenía su real implementación. Y eso, bueno, hizo que de alguna manera también pudieran integrarse muchas jóvenes y adolescentes que forman parte, pero creo que de las asambleas en general y de la organización que se está dando en diferentes espacios, lo más importante es esta consigna que nos ha llevado a todas a convocar de una manera unánime que es aborto legal. Sabemos, Jennifer, que esta movilización, este Día Internacional de la Mujer, es a nivel internacional, justamente haciendo el homenaje a aquellas mujeres que fallecieron en un incendio en Nueva York hace ya muchísimos años. Pero más allá de eso, preguntarte cómo viene el panorama en la Argentina, porque sabemos que es muy oportuno quizás la situación en la que estamos a nivel político, a nivel legislativo, pero también desde el punto de vista legal y haciendo referencia aquí al Ni Una Menos y a los saldos de muertes de mujeres que siguen alarmando, ¿no?, en la provincia de Mendoza y en la Argentina. Bueno, nosotras de MUMALA presentamos el Registro Nacional de Femicidios desde el primero de enero al 28 de febrero de este año y contamos 47 femicidios en todo el país, prácticamente en dos meses. Y lo que nosotras venimos viendo es que hay una movilización creciente por parte de la juventud, de las adolescentes, jóvenes que ponen sobre la agenda, sobre la mesa, temáticas que hace mucho tiempo las organizaciones feministas vienen luchando y por otro lado también vemos cómo los femicidios avanzan o no, porque realmente el número que nosotras tenemos en comparación del año pasado, del 2017 con el 2016, se mantuvieron, 254 femicidios. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que es la pregunta que generalmente nos hacemos y nos abre el debate para saber cómo estamos avanzando en materia social y de conciencia social y es esa resistencia a un sistema patriarcal, machista, que oprime a las mujeres que tiene ese producto en su máxima expresión, el femicidio. Entonces, nos vuelve a la sociedad interpelar desde otro lugar, desde un lugar donde necesitamos poder pensar cómo erradicamos la violencia cotidiana, sistemática, hacia las mujeres. Bueno, educación, ¿cómo? La ley de educación sexual integra. En todos los años trabajando la prevención en la violencia de noviazgos, la prevención del embarazo adolescente, la generación de relaciones socio-sexo-afectivas de una forma sana, la posibilidad del protagonismo de los niños y niñas para la prevención del abuso sexual infantil. Es decir, estamos hablando de acá a un tiempo donde podamos pensar que nuestras generaciones, las nuevas generaciones, puedan recibir este material educativo que nos permite desconstruir un sistema machista que violenta a las mujeres. Entonces, por ahí nos preguntan, bueno, ¿cuál es la solución para terminar con la cantidad de femicidios? Y bueno, viene por este lado. Por este lado, ¿en dónde? Pero por otro lado, la respuesta inmediata que tiene que dar el Estado a situaciones de emergencia y de abordaje de la violencia hacia las mujeres. Y eso tiene que ver con no solamente un gobierno provincial que tiene que dar puesta, sino también con la justicia, con las áreas de mujeres municipales, con la universidad. Es decir, hay una articulación institucional necesaria para que pueda resolverse ese abordaje de la violencia. Bueno, Jennifer, además, se ha propuesto, recién lo decías, como inicio de esta marcha, un lugar que es representativo por dos cosas, por lo que tiene que ver con los derechos de la mujer al momento de trabajar y también por algunas denuncias. Sí, 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 las dos denuncias de acoso sexual a Jofre, que es el subsecretario de Trabajo, porque en este contexto también tenemos que saber que las mujeres en nuestra movilización y protagonizando este nuevo contexto social y político, dejamos de quedarnos calladas y vamos a avanzar en poner voz a situaciones y prácticas que anteriormente tal vez eran naturalizadas y que no hacían daño. Pero que este nuevo contexto, digo, del Me Too, que es Hollywood, que se expandió y permitió llegar acá en Argentina, también la posibilidad de que podamos pensar justo en el Día de la Mujer Trabajadora cuáles son nuestras condiciones en el ámbito laboral y cómo algunas prácticas, como el acoso sexual, nos hacen daño, no las queremos y bueno, me parece que la marcha también está enmarcada desde esa posición, desde una decisión, más que un reclamo. Claro, perfecto Jennifer, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego, hasta allí entonces las palabras de Jennifer Gil, quien es coordinadora de MUMALA, la convocatoria a todas las mujeres que quieran participar de esta marcha, que será mañana allí en Rondó y San Martín, en consonancia con lo que va a pasar en el país, pero también en el mundo entero.